Música Santo Domingo Tomaltepec, municipio de los Valles Centrales, conocido por la elaboración de los panes de yema, también tiene una vasta tradición en la talabartería. Los cinturones, monederos, bolsas, sombreros e incluso aretes y pulseras que se expenden en la capital del estado, se elaboran ahí desde hace muchos años. Hoy en día, para mantener su oficio, los alabarteros han diversificado su oferta, hacen diseños propios, innovadores, que les permiten darle un valor agregado a sus productos, además de emplear a otros artesanos. Este es el caso del taller Romapel, encabezado por Julio Robles, quien junto con su hermano y primo, se independizaron hace un año y lanzaron a la venta una nueva gama de productos. Sin perder la técnica original de la talabartería, han incorporado textiles a monederos, carteras y bolsas, lo que les ha permitido diversificar y ampliar su mercado. Es uno de los nuevos productos que estamos haciendo, estamos combinando algunos productos de otras regiones con la talabartería, y esa es la idea también de no perder esa parte de hacerlo artesanalmente, aunque nuestros productos sean un poco innovadores, eso no quiere decir que no estén hechos de manera artesanal. Desde pequeños, aprendieron el corte de la piel y el armado de cada una de las piezas. Para hacer sus creaciones, cuentan con máquinas de coser, cuchillos especiales que elaboran ellos mismos, así como su imaginación, que es el único límite para hacer nuevos diseños. Básicamente lo que hacemos es vender nuestra historia, nuestra cultura y nuestra tradición. Eso es básico para la venta de algún producto, en este caso la talabartería, que es un trabajo ya de años aquí en Santo Domingo, sí tiene bastante historia y es nuestra cultura y la forma de vida también de un artesano. Ellos hacen todo el proceso de la pieza, desde el corte de la piel hasta la venta, lo que les permite ver ganancias reales al evitar el intermediarismo. En el taller Romapel se realizan trabajos especiales sobre pedido, como fundas para celulares, tabletas y computadoras. Solo basta con exponer la idea a los talabarteros para que éstos le diseñen y elaboren su pieza. Con imágenes de Raúl Chávez, para Corte de Noticias, Maribel Mendoza.